Los valientes, los más valientes, son los que trazan la pauta y dejan la huella. Con la declaración de los derechos humanos, la blogósfera fue completamente un espacio emancipador. Y todos estos derechos y todas estas libertades donde estaban. Los artistas tienen que ser por fuerza disidente y opositor. En los 2000, yo entré a un taller literario que se llamaba Salvador Redonet, lo impartí a Jorge Alberto Aguilar Díaz. Entonces, en este taller fue realmente lo que significó para mí la apertura a lo que era la cultura cubana. Yo hasta ese momento era una estudiante de arte, estudiaba música, escribía mis cosas. Pero entrando en ese circuito literario y conociendo a Jorge, conociendo las revistas Encuentro de la Cultura Cubana, fue que yo me adentro en ese espacio que es la cultura cubana que estaba como cerrada, completamente cerrada a mi mundo y al mundo en que yo me desenvolvía. Mi hermana, Vizade Mónica, Orlando Luis Pardo Lazo, Elena V. Molina, empiezan a ser parte de mis circuitos. Entonces, con esta literatura, con la Declaración de los Derechos Humanos, que no se puede quedar atrás porque es realmente lo que te abre, lo que le abre al intelectual cubano, ¿no? Es como, bueno, y todos estos derechos y todas estas libertades, ¿dónde están? ¿Y dónde están? Porque nadie me las ha reconocido hasta ahora. Y ahí es que empiezan, como le llamamos cariñosamente, las bloguerías, que eran unos talleres que se empezaron a dar en, creo que se llamaba algo así como La Isla, pero ahora no recuerdo el nombre correcto, en casa de Giovanni Sánchez. Giovanni Sánchez y Reynaldo Escobar siempre circularon trovadores del mundo del arte, un poco del arte libre, pero un mundo desde ahí se puede decir que también era contestatario. Entonces, el activismo para mí es la intervención, la intervención en el espacio social, la intervención de un artista con su sensibilidad propia en el espacio social. Yo empecé en MySpace porque eso era, cuando uno empezaba, empezaba con MySpace como era al Facebook, y ahora mismo se llama MySpace y era para artistas, para músicos famosos, para rockeros. Entonces, tú entrando ahí, por primera vez con internet, que eso era algo, con una laptop ahí que malamente servía, y entrando en la página de Smashing Pumpkins, era como, coño, me estoy conectando, este tipo está hablando conmigo directamente. Eso fue el principio de sentirte libre, el espacio de libertad que te permitía estas plataformas. Entonces, yo, Johnny Sánchez, tenía como un manual de WordPress, pero a mí nunca me gustó WordPress, nunca le cogí la vuelta, entonces me parecía más sencillo, más fácil y más rápido para mi conexión pobre y para mis recursos sumamente escasos, que era la lacto desbaratada que yo tenía, Blogger, la plataforma Blogger, que era de Google. Y por ahí empiezo a hacer mi blog y a entrar en este espacio que era completamente libre, porque tú podías decir y publicar exactamente lo que tú querías. No había esta censura que estamos experimentando ahora en Facebook, no estaba en la censura de esto de que no puedes publicar un desnudo en Instagram, ni nada de eso. Eso en ese momento era completamente abierto, no iba a venir nadie a decirte que no, que no publicara un pezón, ni nada de esas cosas. Y de pronto se abre esa súper ventana y esa pila de gente que tú no sabías ni que existía, que te empiezan a escribir, que te empiezan a leer, que te empiezan a seguir y que se empiezan a conectar de nuevo, porque realmente había una desconexión muy grande con el exilio, con la gente dentro de Cuba y con lo que se está viviendo dentro de la isla cárcel y con esa realidad que sigue siendo una realidad terrible y cada vez empeora, según mi punto de vista cada vez empeora. Entonces en ese punto sí, la blogósfera fue completamente un espacio emancipador y un espacio de libertad, de libertad completa, de experimentar que uno podía ser libre más allá de la cárcel y del esclavismo ese al que uno era sometido y de la represión constante que uno vive allá dentro. El artista tiene que ser por fuerza disidente y opositor a los órdenes y a los poderes y a las instituciones que obviamente lo que hacen es cuartar y ejercer una especie de poder violento, porque en Cuba lo que se vive es una violencia ejercida desde todos los diferentes tipos de instituciones y controles que hay. Entonces me parece que nosotros, ya hablándote desde Porno para Ricardo, sí estábamos haciendo rupturas y estábamos haciendo oposición, más allá de arte contestatario o pura revertida, de jóvenes que quieren gritar o jóvenes que quieren rebelarse. Yo creo que Porno para Ricardo va un poquito más allá y por eso la gente no decía que éramos radicales o más no sé qué, o más los mismos aldeanos le dijeron a Ucky que era demasiado radical para ellos. Antes de los aldeanos estaba Porno para Ricardo y los aldeanos no pensaban en existir. Cualquier tipo de expresión artística que se comprometa y que esté luchando por libertad y por la libertad de expresión sobre todo va a influenciar al que viene detrás o al que está mirando a esos mismos aldeanos que decían que eran demasiado radicales pero luego ellos cogieron una posición y tomaron una posición ya abiertamente en oposición. De alguna forma los valientes, los más valientes son los que trazan la pauta y dejan la huella. Son los que más se atreven, los que más van a dejar eso. Eso ahí no es solo que influencia, sino que... Esa es la esencia de una obra de arte es esto. Visibiliza todo. Todo desde el punto de vista de la responsabilidad. O sea, estos artistas que son condescendientes, complacientes o simplemente cómplices, no van a dejar una marca. Porque simplemente tienen un discurso vacío o no están diciendo nada de lo que realmente importa decir.